Al igual que el ejercicio anterior, les voy a dictar el encabezado y se lo subiré a la descripción del video. Dice, un recipiente tiene la forma de un cono circular recto invertido y la longitud de su altura es el doble de la de su diámetro. Al recipiente le está entrando agua a una rapidez constante, por lo que la profundidad del agua va aumentando. Cuando la profundidad es de un metro, la superficie sube a razón de un centímetro por minuto. ¿A qué rapidez le va entrando agua al recipiente? ¿Qué nos dice el problema? Tenemos un cono circular, tenemos un cono recto circular, al cual le va entrando agua, ¿cierto? Le va entrando agua a una rapidez constante, sabemos que le entra agua. Y que la altura obviamente crece, nos dicen que cuando la altura es un metro o a la profundidad de un metro, a la rapidez de un metro, nos dicen que sube a razón de un centímetro por minuto. Ya, antes de todo esto. ¿Qué debemos saber? ¿Cuál es el volumen de un cono invertido? O de un cono cualquiera en realidad. Ya. ¿Qué sabemos? Ya. Entonces, el volumen de un cono es igual a un tercio de la base por la altura. Un tercio de pi por r cuadrado por h. ¿Cierto? Un tercio de pi por r cuadrado por h. Ya. Nos dice también que el diámetro, la altura es el doble del diámetro. Entonces, aquí tendríamos dos veces d. También sabemos que el diámetro son dos radios. Aquí presenta un radio. Entonces, 2d es igual a 4r. ¿Cierto? Ya. Sabemos que va aumentando a medida que le entra agua al cono. Sabemos también que la derivada de la altura con respecto al tiempo es de un centímetro por minuto cuando la altura es igual a un metro. ¿Cierto? 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 Eso nos dice. Ya. Cuando la altura es igual a un metro, el cambio de altura con respecto al tiempo es igual a un centímetro por minuto. Lo que nos piden es igual a un centímetro por minuto 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 por minuto. ¿Por qué? Si se fijan, a medida que aumenta la profundidad, el círculo del cono de la base va aumentando al igual que la altura. ¿Cierto? El radio igual es una función del tiempo. Entonces, como no podemos trabajar con dos funciones que dependen del tiempo, tenemos que dejar una en función de la otra. ¿Qué sabemos? Como es el cono recto, si lo dibujamos horizontal, sabemos que el largo de acá a acá es 4R. Sabemos que de aquí a acá es R. Entonces, podemos separar el cono y dejarlo convertido en un triángulo. Y podemos usar teorema de Tales. Si se fijan, este es R. Este es 4R, ¿cierto? Y acá está el nivel de agua. Un nivel de agua cualquiera, que vendría siendo H. Al revés. Esta distancia vendría siendo H, que depende del tiempo, y este sería el R que depende del tiempo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sabemos? Hacemos la relación y nos queda el radio en función de H. Sabemos que 4 es R sobre 4R, tiene que ser igual a R de T sobre H de T. Si dejamos R en función de la altura, entonces simplifica y nos queda que el radio en función del tiempo es igual a la altura sobre 4. ¿Ya? Entonces, podemos hacer ese cambio al igual en la función de volumen. Entonces, ahora sí podemos calcular. Nos queda eso. Entonces, tenemos, el volumen depende del tiempo. Es la cantidad de agua que va entrando al cono. Sabemos que cambia el volumen de la cantidad de agua. De la cantidad de agua es el volumen. Valga la redundancia. Tenemos entonces un tercio por pi. Y el radio al cuadrado es H de T cuartos por H de T. ¿Cierto? Esto es al cuadrado. Ahora, como ya hicimos el cambio, ¿qué procedemos a hacer ahora? Ahora, procedemos a derivar. ¿Qué tenemos acá? Bueno, dejando la función completa nos quedaría un tercio por pi por H de T al cubo sobre 16. ¿Cierto? Ahora, derivamos con respecto al tiempo. Nos queda derivada de volumen con respecto al tiempo. Es igual a un tercio por H de T al cuadrado por la derivada de H con respecto al tiempo. ¿Cierto? La derivada de H con respecto al tiempo. Por regla de la cadena nuevamente. ¿Qué nos queda? Nos queda entonces con la información que tenemos, que nos da el problema. ¿Qué información nos da? Que cuando el H es igual a 1, a un metro, la altura cambia de un centímetro por minuto. ¿Qué podemos hacer aquí nuevamente? Un metro es igual a 100 centímetros. Y sabemos que si nos piden la respuesta en segundos, tenemos que hacer la relación de un minuto es igual a 60 segundos. ¿Ya? En este caso, no me piden específicamente la variación del volumen con respecto al tiempo en segundos. Así que podemos dejarlo en minutos, en horas, como a ustedes les parezca. Entonces, la altura son 100 centímetros. Entonces, vamos a hacerlo con otro color. Nos queda la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo. De, se simplifica, nos queda pi por la altura que es 100 al cuadrado por 1. ¿Cierto? Ah, y aquí me faltó un 16. Entonces, pi por la altura que son 100 centímetros por el cambio, la razón de cambio de la altura sobre 16. Y eso nos queda, entonces, nos queda finalmente, que es la derivada del volumen con respecto al tiempo por dt. Es igual a 100 al cuadrado, son 10.000, ¿cierto? Entonces nos queda pi por partido por 16. Esto aproximadamente nos da 1963, ¿cierto? Sí, en este caso son metros cúbicos sobre minutos. ¿O no? No, lo tenemos en centímetros, nos quedan centímetros cúbicos en minutos. ¿Cierto? Nos quedan 10.000 sobre 16. Bueno, eso sería la ayudantía de hoy. Espero haya quedado claro lo que es la razón de cambio. Si tienen alguna duda con respecto a alguno de estos ejercicios, no se les olvide dejar un comentario. Intentaremos responder lo más pronto posible, ya que en esta última fecha estamos todos ocupados con nuestras pruebas. Así que nos vemos en la próxima ayudantía.